Bueno, lo que es evidente son dos cosas. Primero, que hay que recortar la jornada de trabajo. Los trabajadores de la hostelería tienen el derecho, como el resto de trabajadores, a tener una jornada máxima. Y mírese por donde se mire, hoy se sabe que en la inmensa mayoría de los casos en los restaurantes, en los bares, en las cafeterías de nuestro país, la jornada de los empleados y las empleadas no es de ocho horas. En el mejor de los casos, estamos hablando de más de diez horas de jornada. Por lo tanto, esa es la primera situación que tenemos. Segunda cuestión muy importante, vamos a reducir el tiempo de trabajo. Hay que trabajar menos horas, eso quiere decir que tenemos que bajar a las treinta y siete horas y media. Y en el sector de la hostelería, especialmente, es una reducción de jornada, acuerdo con el convenio, muy importante. Por otra parte, España es el país de la Unión Europea y uno de los países del mundo donde más tiempo están abiertos las cafeterías, los restaurantes. Parece, por tanto, necesario que abramos ese debate.